Estaremos de participar en dos obras muy importantes para el desarrollo de la región Arequipa, el inicio de dos obras viales que han estado a la espera del pueblo arequipeño por varios años. El presidente ha concedido algunos minutos para responder a diferentes interrogantes de los periodistas de los diferentes medios de Arequipa. Vamos a escuchar ya lo que es el inicio de esta conferencia de prensa que es transmitida a nivel nacional vía la señal de TV Perú y la plataforma informativa de 7.3 Noticias. Escuchemos. Es el tema del CID. Y no me voy a cansar de preguntar nuevamente, y creo que el ministro ya es testigo de que muchas veces hemos consultado sobre este proyecto. Ya estamos a tres meses de su salida y no vemos ningún avance de este proyecto. Sí, buenas tardes. A ver, con respecto al sistema de transporte que menciona, esto es un proyecto presentado como una iniciativa privada cofinanciada, que se maneja en el nivel de proinversión. El proyecto, de acuerdo al interés del gobierno de tener una solución de transporte masivo en Arequipa, corrió los hitos que se tienen que ir desarrollando para sacar el proyecto. Cuando estuvo, digamos, a la altura del hito número 7, el asesor integral del proyecto en proinversión señaló que no era claro del estudio, del análisis que él, como asesor integral del proyecto realizaba, que ese proyecto del monoriel fuera superior a un tren ligero. Con lo cual, el asesor integral recomendaba retroceder el proyecto hasta sus fases iniciales. En la coyuntura donde se dio esto, visité Arequipa para explicarle a la población. Hay que recordar que nosotros vamos sacando las políticas públicas y los proyectos dentro de un marco normativo, regulado de manera muy estricta. Por lo tanto, hay roles que desempeña cada uno. No es que la voluntad del gobierno alcance para desarrollar un proyecto, sino que se tienen que cumplir meticulosamente cada una de las etapas de estos, de los mismos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos reunido con el alcalde de Arequipa para ver soluciones que ayuden al tránsito en la misma ciudad. Y allí surgen dos proyectos importantes. Uno es el viaducto de Socavaya, que es un proyecto que una vez que el gobierno local de Arequipa desarrolle el expediente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a ayudar con su financiamiento. Y el otro es un proyecto que avanzó paralelamente, que es la variante de Umayo. Nosotros, el año 2015, hemos proporcionado fondos por 40 millones para este proyecto. Y este año, el gobierno regional está haciendo los trámites para las etapas que siguen con este mismo proyecto. Paralelamente, hemos desarrollado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el proyecto de la autoridad única que se necesita para las ciudades de Arequipa, Huancayo, Cusco, Lima y Callao, Piura, Chiclayo y Trujillo, para que esta autoridad única permita compatibilizar el esfuerzo del gobierno nacional, en este caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con los intereses de los gobiernos locales. Y eso es algo que también en el proyecto de este sistema de transporte se había observado. Que no había necesariamente un acuerdo entre el gobierno local y el Ministerio de Transporte sobre la modalidad que se tenía que hacer. Si era un BRT, lo que en Lima le llamamos el metropolitano, o si era un monoriel. Entonces, la autoridad única ya la tenemos como borrador. Y ahora, además, le pedimos a Proinversión que hagan los estudios para que zangen el tema de qué cosa es mejor para Arequipa, el BRT o el monoriel. Para que de este modo, cuando lleguemos a los hitos avanzados de los proyectos, no tengamos que regresar. Quiero decir, por lo tanto, que hemos reaccionado para tener soluciones de corto plazo, pero que en relación al impase con el proyecto, el gobierno nacional, digamos, ha tenido nada que ver. Porque es, claro, es este asesor integral del proyecto en el nivel de Proinversión, que es un especialista mundial que trajeron, el que hizo la observación. Así que, del lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos sacando todos los proyectos que el gobierno ha ofrecido, observándose, pues, una tasa de cumplimiento casi perfecta. Efectivamente, ese proyecto es uno que ha tenido estos impases, que nos ha obligado a retroceder, pero eso no quiere decir que, desde donde se ha regresado, nos hayamos quedado con las manos cruzadas. De ninguna manera. Estamos ahora, ¿no?, viendo cuál es la mejor solución, y nuevamente, para seguir avanzando, para tener en las ciudades de Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, y en la ciudad de Lima, en especial en la zona del Callao, las soluciones de transporte masivo que son las que tienen que venir en la siguiente década. Muchas gracias, Ministro. Siguiente pregunta. Para hacer un comentario, es, nada nos hubiera gustado más que poder avanzar con el proyecto del famoso monoriel, pero, lamentablemente, si tenemos una observación de carácter técnico, lo responsable es revisar y estar tranquilos, no solamente por un tema de eficiencia del gasto, sino también, sobre todo, porque si el monoriel, o la obra que se estaba pensando, no cubre las expectativas de la población, no satisface, no cumple los requerimientos técnicos, entonces sería una mala inversión. Y no podemos hacer eso por respeto a Arequipa y, en general, al pueblo. Por eso es que estamos examinando, en paralelo también, este corredor de Socavaya, me parece que es, que es un planteamiento del gobierno local, y el viaducto, ¿no? El viaducto. Y lo otro es avanzar en lo que es la variante Uchumayo, me parece que es, que justo estaba hablando con el Ministro de Transportes, con la gobernadora regional, porque no es política del gobierno dejar las obras inconclusas, sino hay que avanzar y terminarlas. Siguiente pregunta, por favor, indicar su nombre y el medio al que representa. Señor Presidente de la República del Perú, Comandante Humala Tazo, yo soy corresponsal de Radio Maloría, de la región Arequipa. Mi pregunta para usted sería, directamente y sin ofenderlo, ¿Usted está seguro, al terminar su mandato, que los ministros que acompañan van a terminar esa semilla que usted está sembriando, para que cuando usted esté en su digno hogar, la cosecha sea consciente? Yo espero que sí, ¿no? Porque los ministros, salvo alguno que piense reengancharse, no sé, de repente algún ministro ha sido llamado, etc., para seguir en el siguiente gobierno. Creo que en general los ministros están trabajando en el proyecto que se les ha encomendado. En el tema de infraestructura, estamos avanzando de un 53, 54% que encontramos en carreteras a nivel nacional asfaltadas, a un 87%. En el tema de sistemas de acceso al agua potable, estamos elevando en 10% la cobertura de agua potable a nivel nacional, y en las zonas rurales, de un tercio que tenían acceso al agua potable, hoy día tienen más de los dos tercios, en promedio, agua potable. Estamos avanzando en lo que es educación, alcanzando cerca del 4% del Producto Bruto Interno, estamos culminando la longitudinal de la sierra, estamos avanzando ya en un 30% aproximadamente el gasoducto surperuano, para que el sur del país se beneficie con el desarrollo de la petroquímica, estamos avanzando con la refinería de Talara, estamos avanzando con lo que es la culminación de todo el trámite del aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, y ojalá podamos hacer ya el movimiento de tierras este año. Es decir, estamos avanzando en proyectos estratégicos de mediano alcance, pensando en el Bicentenario. Y yo espero que los siguientes gobiernos que entren, se centren en lo que hemos hablado en la plaza, del tema educativo, el tema social, el tema de infraestructura, diversificación productiva, y todos estos proyectos que vamos avanzando, se culminen y no sea lo tradicional de que yo no hago la obra del saliente, eso lo dejo que inconcluso, y yo hago inconclusas otras obras, y al final no avanzamos. Eso no es pensar en el Perú, sino en cálculos de corto plazo. Así que yo espero, con la ayuda del pueblo peruano, que le podamos exigir a los que quieren gobernar el país, que se preocupen más en dar propuestas que están viendo si lo sacan o no lo sacan de la contienda. Gracias. Sienta, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Congresistas, de igual manera. Mi nombre es Cristian Parizela, de Vallevisión, de Corire. Señor presidente, quería preguntarle algo, y de igual manera a sus ministros, si así, como recuerdo muy bien, en campaña tenía usted una posición sobre los proyectos mineros, si aún mantiene esa posición, señor presidente. Una, con referencia a la defensa ribeiría, ¿qué se va a hacer o qué se piensa hacer o qué se tiene proyectado para los próximos años para poder mejorar? Porque al menos este año, al parecer, no ha sido tan buena en ese sentido, señor presidente. Muchas gracias por la pregunta, porque muchas veces se trata de buscar la contradicción entre lo que es campaña y lo que es gobierno. En general, hemos tratado de mantener una línea responsable y también coherente en lo que se ha hecho en campaña y lo que se hace en gobierno. He escuchado mucho, no solamente aquí, sino también, por ejemplo, en Cajamarca, con el tema de Conga, con el tema de Tierra, de que el comandante de campaña amenazó a las mineras, o era tierra así, o mina así, o agua, etc. Pero yo lo que he dicho bien claro, inclusive lo dije en Cajamarca, y gracias por la pregunta, es, si me han escogido entre uno y la otra, obviamente yo escojo el agua, ¿no? Pero yo creo que se puede convivir con las dos cosas. Y de hecho, la realidad así lo demuestra. En los casi 200 años de vida republicana, el Perú se ha construido en base a minería. Nos guste o no nos guste. Es como yo comentaba con los ministros, que nos avergoncemos de nuestra raíz, de nuestro pasado, ¿no? De eso hemos vivido, de eso tú has educado y todos, ¿no? Lo que hay que buscar es el equilibrio. Creo que es importante reconocer primero que no se puede introducir un proyecto si no hay un diálogo con la población. Eso es fundamental. Es también importante el trabajo que las empresas en su entorno social para ganarse la confianza de la población. Eso lo tiene que hacer la empresa. El presidente por decreto no puede disponer que alguien quiera algo o no quiera algo. Eso es algo que se lo tiene que ganar la empresa. Fíjate que yo he trabajado en el sur del país la mayor parte de mi carrera militar y he sabido de empresas que se han llevado muy bien con la población y otras que se han llevado muy mal con la población. Ese es un tema que nosotros reconocemos y tratamos siempre de mantener las cosas en el equilibrio porque cuando uno es gobierno, no gobierna solamente para los que votaron por uno, sino gobierna para los 30 millones de peruanos y peruanas. Y tiene que asegurar que haya comida, tiene que asegurar que haya trabajo, que haya servicios. Que es lo mínimo que uno pueda asegurar y eso obedece a decisiones pragmáticas porque el Perú no se puede parar. Y en segundo lugar, creo que en ese equilibrio nosotros tenemos que no imponer, sino exponer y trabajar de la mano con las autoridades regionales y locales para que los proyectos vayan tranquilamente, para que vayan en paz. Sabemos de la sensibilidad en algunos lugares sobre determinadas actividades, las respetamos. y creo que hay que ir conversando, dialogando, a fin de que esas sensibilidades se revisen si son o no son correctas. A eso es a lo que voy. Y por otro lado también, como gobierno, hay que respetar la palabra. Hay muchos proyectos, muchas obras que viven en todo caso de gobierno anteriores. Hay que darle continuidad. Y la palabra del Estado hay que respetarla. Así uno no lo quiere. Mire, yo he sido una persona, yo he llevado un discurso, por ejemplo, para dar una idea, contrario al Tratado de Libre Comercio, particularmente con el de Estados Unidos. Pero lo firmaron, no en mi gobierno, lo firmó el gobierno anterior. Y no solo el TLC con Estados Unidos, sino 13 tratados de libre comercio. Entonces, ya el Estado se comprometió. Yo no puedo, porque soy presidente y por un tema ideológico, no puedo yo romper un contrato. Una de las grandes cosas que ha hecho el Perú es hacerse una... crear una confianza internacional de que el Estado cumple su palabra. Es como usted, ¿no? La gente aprecia si usted tiene palabra o no tiene palabra. Pueden compartir o no compartir sus decisiones. Pero si usted tiene palabra, usted se gana el respeto. Y creo que eso es lo que ha hecho el Perú, ganarse el respeto internacional, que hoy día nos pone como una economía emergente frente a otras economías de la misma región sudamericana que están en recesión, que están en situaciones adversas, muy difíciles, muy duras. Entonces, el Perú es un país de los que viene liderando el crecimiento económico. En parte también es por la confianza y por eso están viniendo grandes inversiones al país y a Arequipa. Solamente la ampliación en Cerro Verde, creo que son algo de 4 mil millones de dólares. Que eso le va a revertir en canon para Arequipa. El nivel regional está entre los tres primeros países en recibir inversiones extranjeras directas. Entonces, en minería, algo que es muy sensible en el Perú, en estos casi 5 años de gobierno hemos recibido más de 42 mil millones de dólares. Solamente las bambas, el proyecto de minero de las bambas en Apurímac, Cotabambas, se ha convertido por el monto de inversión, más de 10 mil millones de dólares, en el proyecto minero más grande del planeta. Entonces, yo creo que hay que tratar de tener un equilibrio, respetar la palabra y también respetar las acciones del pueblo. Yo he venido a imponer nada, sino a exponer. Y en cuanto a defensas ribereñas, creo que Juan Manuel nos puede explicar algo más. Si me permite, Presidente, complementando un poquito en la parte de agricultura, usted nos encargó también que tuviéramos un mayor contacto y nos acercáramos más al sector minería. Y de hecho, esa ha sido un poco la estrategia del gobierno. En el caso de la sierra, donde están los principales proyectos de minería, donde hemos ido a hacer riego, donde estamos llevando asistencia técnica, donde estamos haciendo cimbre y cosecha de agua, donde después de mucho tiempo, donde el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, no hacía presencia, hoy día hace presencia. De hecho, para hablar de Arequipa, en el Valle de Tambo, la presa Paltuture que estamos lanzando en los próximos días, es una apuesta a la inquietud de ese valle por seguir haciendo agricultura y este gobierno ha escuchado ese clamor. En cuanto a las defensas ribereñas, el año pasado nosotros hicimos una transferencia casi de 11 millones de soles al gobierno regional para trabajar defensas ribereñas. Y también trabajamos en lo que era la descolmatación de los ríos. Aquí se hicieron 17 actividades para prepararnos frente al niño. Pero es muy claro que nosotros trabajamos sobre un plan. El gobierno se preparó para enfrentar al niño. Y los escenarios en los que trabajamos con los científicos del Perú era que las grandes lluvias estaban en el norte, y más bien hacia el sur, lo que podía haber era un año seco. Y se fue confirmando. A pesar de ello, invertimos plata aquí, casi 14 millones de soles en limpiar algunos ríos. Y gracias a eso, el río Tambo duplicó su capacidad de transporte de agua. Vimos cómo en el mes de febrero, cuando vinieron las lluvias fuertes en Arequipa, ese río no se desbordó. Prácticamente no han habido daños en la agricultura por inundaciones. Los efectos en la agricultura en Arequipa, más bien, van posiblemente a estar por el lado de la sequía. En el momento en que tengamos la cosecha, ahí es donde vamos a estar atentos para ver cómo, más bien, en ese espacio vamos a acompañar a nuestros agricultores. Ahí está la mayor preocupación en este momento, en el lado sur, y no hemos bajado la guardia y tenemos los recursos para afrontar lo que pueda venir en el momento de la cosecha en esta parte del país. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Indicar su nombre y el medio periodístico al que representan. Perdón, disculpen, señor. Un punto, solo un punto adicional. Que el proceso de crecimiento debe incluir a todos los sectores extractivos, pero para que eso sea sostenido e implique una mejora de bienestar real de la gente, implica invertir esos recursos en la gente. Y eso es lo que ya se ha empezado a hacer en este gobierno. Y una de esas maneras de invertir recursos en la gente es lo que ya se está haciendo en educación, a nivel de todo el Perú y a nivel de Arequipa mismo. Se están haciendo inversiones, esfuerzos, trabajando junto con el gobierno regional. Solamente en infraestructura educativa son más de 120 millones. Además de esos 120 millones que se han transferido a los gobiernos regionales y locales acá en Arequipa, tenemos seis obras emblemáticas que ya se han construido aquí en Arequipa. Tenemos 94 colegios que están avanzando como jornada escolar completa aquí en Arequipa. Un colegio de alto rendimiento en Arequipa. Dos mil chicos de Arequipa que han sido becados a través de beca 18. Todos esos indicadores solamente nos muestran de que la apuesta por educación es absolutamente central para poder hacer sostenible justamente ese proceso de crecimiento. Y para eso es que se necesitan recursos de sectores como la minería. Entonces eso es lo que nos permite, este círculo virtuoso, lo que permite que el sector extractivo sea parte del proceso de desarrollo de todo el país. Eso, la inversión en salud, la inversión en educación, la inversión en otros sectores productivos y por eso la estrategia de diversificación productiva. Entonces lo tenemos que mirar en conjunto, mirar en conjunto la minería como parte del proceso de desarrollo del país. Ahora sí, siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, Leopoldo Camán de Radio La Voz, excelentísimo Presidente de la República, Ollantumalatazo, señores ministros, señores congresistas, servidora gobernadora, Yamil Osorio. La pregunta puntual para el señor Ministro de Agricultura, también para el Ministro de Salud. Señor Ministro, durante la locución en la plaza y hace unos instantes no hemos escuchado especificar el problema más latente que tiene el Valle de Majes. Y no me dejará mentir el congresista Tomás Amudio, tampoco la doctora María, mucho menos nuestra gobernadora, que el Valle de Majes es uno de los valles que tiene menos protección en cuanto a defensa ribereña, a comparación de Camaná, Ocoña y otros valles. Y lo más importante, nos gustaría que nos explique por qué el Poder Ejecutivo transfiere los dineros todos los años para defensa ribereña cuando falta un mes o quince días los dineros. Y esto no solamente genera conflicto entre los alcaldes y la población y las juntas de usuarios, sino es una forma de prácticamente tirar la plata al río. No se hacen trabajos ya cuando el río está encima y la pregunta puntual, no sé si cabe la posibilidad de que estos dineros sean transferidos en los meses de mayo, junio o julio. Ningún presidente, ningún congresista, ningún ministro hasta el momento no lo han podido explicar en los últimos quince años. Y la otra pregunta para el ministro de Salud, por favor, ¿cuál es su opinión sobre el distrito de Uraca Coríde, uno de los distritos más importantes de la provincia de Castilla económicamente que hoy por hoy ha colapsado ya el desagüe? Sabemos que el alcalde ha visitado varios despachos del ministerio en la capital. Si bien es cierto, ha sido recibido, pero no hay nada concreto. Nos gustaría, por favor, de antemano, señor presidente, si usted puede dar una solución inmediata al problema tan latente que tiene el distrito de Uraca Coríde. Muchas gracias. A ver, nosotros hemos estado trabajando en el río Majes, el año pasado lo que se priorizó es la limpieza de los ríos. Como usted ha señalado bien, teníamos la amenaza de un fenómeno del niño que llegaba prácticamente en noviembre y que luego se fue retrasando. Frente a eso lo que teníamos que hacer era actuar rápido. Las defensas ribereñas no se hacen de un día para otro. Las defensas ribereñas pueden tardar varios meses y para eso hay que tener proyectos de inversión pública. Nosotros lo que hicimos fueron actividades. Hay mucha gente que las toma menos y le da poco valor a las actividades y creo que es un gran error. Porque uno lo que tiene que hacer es limpiar el caos del río para que aumente su capacidad de transporte y no se desborde. Tan importante como las defensas ribereñas, también es la limpieza del caos del río. Porque aunque tengamos los hechos, si el río se colmata, lamentablemente el agua se desborda igual. Entonces, no es un trabajo de poca importancia y eso hay que tenerlo claro. Lo que hay que hacer ahora es tener proyectos concretos, proyectos de inversión pública que podamos recibir y se puedan financiar. En lo que queda de este gobierno tenemos algunos recursos que podemos todavía disponer, pero es importante que se piense de manera integral. El trabajo de actividades de limpieza del río permanente, permanente y además algunos tramos críticos con defensas ribereñas. Nosotros encantados, vuelvo a repetir, el año pasado transferimos 11 millones de soles al gobierno regional para defensas ribereñas. En todo caso, con la gobernadora regional, si se puede priorizar alguna de ellas, encantados, nosotros podemos mirar ese tema antes de que termine este gobierno todavía. Gracias. En relación a la pregunta de saneamiento, en este gobierno se ha invertido solamente en saneamiento casi 450 millones de soles. Sin embargo, respecto al tema del distrito... ¿Cuánto viene el micro? ¿Perdón? Sí. Ahí. 435 millones de soles invertidos en este gobierno, solamente en saneamiento. Sin embargo, respecto al pedido puntual de huracan curire, no tengo conocimiento de ese pedido, no hemos recibido al alcalde. En todo caso, señor presidente, me comprometo a atender al alcalde en el transcurso de la próxima semana o venir al distrito para averiguar exactamente cuál es la problemática. ¿Pero está acá el alcalde curire? Sí. Ya, de ahí nomás ya... Conversen ahí en costado. Vete acá. Y le recomiendo que baje de peso, por la salud, es bueno que baje de peso. Conversen de una de las dos. Claro, dice. Yo quiero agregar algo más en este tema, que es... Baja, baja y atiende al alcalde. Lo importante también es recomendar acá o resaltar la falta de la cultura de mantenimiento que tenemos en el Perú. Cuando hemos llegado a gobierno, los colegios no tenían presupuesto... El Ministerio de Educación no tenía presupuestado el mantenimiento de colegios. El Ministerio de Salud no tenía presupuestado lo que es mantenimiento de hospitales. Para que vean ustedes si el Estado no tiene la cultura del mantenimiento, que ese era el tema de Dios. Yo he visto, por ejemplo, en el río Tumbes, por falta de mantenimiento, su capacidad de transporte de agua se había reducido a menos del 50%. Creo que estaba en 400... ¿Cuánto está? ¿Cuánto? 600. 600 metros cúbicos por segundo. Hemos hecho mantenimiento de ese río y hoy día puede transportar hasta 1.200, me parece, ¿no? Hasta 1.600. Hasta 1.600 metros cúbicos por segundo. Por eso es que las inundaciones que han habido en el norte perjudicaron aproximadamente... inundaron aproximadamente 1.000 hectáreas, pero como son cultivos de arroz y de banano, al final solo se perdió 100 hectáreas. ¿No? Lo mismo fue en Piura. Y lo mismo queremos que sea en el sur del país. La cultura del mantenimiento de las escuelas, de los ríos, de los hospitales, ¿no? Creo que eso es fundamental. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Y esta es la última pregunta para culminar, por favor. Señor Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señores ministros. Buenas tardes. Osvaldo Miranda de Radio Horizonte, una radio local que, bueno, estamos hoy agradecidos por los presupuestos y los recursos que llegan a nuestra provincia. Pero dentro del proceso de descentralización económica que se ha desarrollado en el país, hay situaciones de las cuales nos preocupan. Nuestra provincia de Castilla y en especial Aplau vienen ejecutando obras de envergadura que el 40% en la valorización de los agregados, en muchos de los casos, lo recogen de forma gratuita, sin pagar ningún tipo de costos. No sé cómo justifican las empresas, pero sería importante que dentro de este proceso también se establezca y fortalezca el proceso de fiscalización, que es importante. Yo no sé si el gobierno, señor Presidente, ha venido fortaleciendo este tema de la fiscalización a través de los organismos de control interno de cada una de las municipalidades, más que todo provinciales. El otro tema y la preocupación que nos lleva aquí es precisamente saber, señor Presidente, si es que el hospital que se ha prometido en el sector de costos va a ser una realidad. Y en segundo lugar, lo que hemos podido vivir en esta temporada es lo que significa esta avenida que nos ha hecho daño en la defensa ribereña. Pero el tema es el siguiente, que al próximo año no vamos a tener agua para poder establecer lo que significa esta campaña. La pregunta es si en agenda se tiene lo que significa una represa para nuestra cuenca. Y de esa manera evitar los problemas también con Camaná, porque cada vez que existe, digamos, la disminución del agua, Camaná viene y simple y llanamente se tumban todos lo que significa los caballos que se ponen en lo que es las tomas de nuestros terrenos de cultivo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Sí, a ver, en relación al uso de canteras, en realidad muchas veces el costo de obtener el material tiene que ver con el transporte. O sea, y en ese sentido agradecemos a las autoridades que han hecho posible, ¿no? y que hacen posible a lo largo de todo el país que podamos recoger el material del sitio, digamos, más cercano. Muchas veces cuando esto no ocurre, cuando no tenemos la cooperación de las autoridades, los proyectos se encarecen porque hay que ir a recoger ese material en distancias mucho más largas. Nosotros entendemos que nuestro país siempre tiene necesidades, ¿no? Pero se identifican cuando existen proyectos de envergadura también ciertas conductas, ¿no? que terminan siendo de poca colaboración con nuestros proyectos. El Presidente señalaba hoy día que el día de ayer estuvimos en Junín. En Junín, por ejemplo, estamos haciendo un puente sobre el río Perené en Puerto Copa, ¿no? Y toda la población en la margen izquierda del río Perené anhelaba históricamente ese puente. Es un puente de mucho más de 100 metros, un puente importantísimo. ¿Qué ocurre? Una vez que hacemos el puente, ¿no? Inmediatamente vienen los replanteos de cuánto debemos pagar, ¿no? por los terrenos. La carretera hasta Puerto Copa no existía siquiera esa carretera y hoy día la estamos haciendo asfaltada. Y también entonces todos los que nos pedían hacer la carrera después también cambian, ¿no? Y dicen ahora que pagues por las piedras de los ríos y por otros materiales. Pero son cosas que pasan con nuestros proyectos. Y en realidad cuando existe un portafolio de proyectos como lo que tenemos en el Ministerio y yo le decía a la señorita de la República, ¿no? Que con excepción del tema del transporte hemos podido sacar en Arequipa adelante todo, todo lo que el gobierno se comprometió en particular estoy hablando del sector transportes y comunicaciones. Y por lo tanto hemos visto a lo largo de todos estos proyectos diferentes comportamientos. Creo que una mirada de Arequipa en realidad me lleva a agradecer porque a lo largo de este proyecto las autoridades nos han ayudado en particular los alcaldes provinciales, nuestros congresistas, la gobernadora, han estado en cada una de las etapas y por eso yo creo que ellos mismos pueden decir que estamos corriendo y cumpliendo con cada una de las cosas pero para cumplir es muy importante la colaboración de todos. Muy bien, sobre el hospital, el hospital está en etapa de perfil, debe concluir pronto y nosotros como Ministerio de Salud tenemos recursos para financiar el expediente técnico que es la siguiente etapa. construir hospitales requiere un procedimiento en la cual el gobierno regional se tiene que involucrar especialmente en la parte de perfil. Si estos perfiles ya hubiesen estado hechos hubiésemos tenido ya la siguiente etapa y hubiésemos estado ya inaugurando hospitales. En este momento ya vamos a inaugurar el hospital de Majes, el centro de salud de Chivay y también el centro de salud de Ocoña y de la misma manera están otros proyectos en camino el hospital de Camaná el hospital de Cotahuasi y este hospital está siguiendo la misma línea entonces lo que estamos haciendo es asegurar los recursos para que los hospitales son 18 hospitales que están en camino y la idea es de que con este gobierno apoyando desde nivel central al gobierno regional el gobierno regional va a asegurar de que estos proyectos puedan seguir y nosotros estamos comprometiendo los recursos para que estos hospitales puedan continuar así como estamos haciendo para los hospitales provinciales lo mismo se está haciendo para el hospital Goyeneche y para el hospital general en este momento tenemos lo importante en la parte de preinversión asegurada y esto va a hacer de que los proyectos van a continuar y una vez que ya estén los contratos hechos eso sigue adelante y por lo tanto va a ser una realidad el poder tener estos hospitales nosotros lo que estamos haciendo es acelerar el proceso de preinversión con apoyo técnico al Ministerio de Salud y el compromiso del gobierno regional y en la cual inclusive el equipo técnico de Arequipa está yendo a Lima hasta concluir los expedientes técnicos hasta concluir los perfiles y de esta manera por eso estamos este año vamos a transferir a Arequipa para que continúen estos hospitales 80 millones de soles y lo que está significando una inversión de 700 millones de soles quiere decir que esta cartera de servicios va a continuar y son compromisos que ustedes mismos van a hacer de que esto siga y especialmente la gobernadora y el equipo técnico de la Dirección Regional de Salud de que esto pueda seguir y en la medida que los perfiles y los expedientes estén encaminados es un hecho que estos hospitales van a ser una realidad y para terminar o hacer un comentario más la descentralización económica en el Perú se habla mucho de la descentralización en el sentido de que el gobierno central se lleva la mayor parte de la torta en general pero no es tan cierto y lo digo de que de manera general el gobierno central tiene más presupuesto sí porque el gobierno central paga la policía paga todo lo que es servicios de seguridad de fuerza armada paga maestros paga todo pero en montos de inversiones no es así si sumamos los montos de inversiones que se descentralizan a las regiones y suman todo eso es superior a lo que tiene el gobierno central el problema que tenemos es la gestión necesitamos mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales y también el central porque hay proyectos un gobierno municipal un gobierno regional de 100 millones 200 millones de soles y lo maneja un equipo donde el jefe del equipo gana 2 mil soles o 2 mil 500 soles entonces es un problema que confiamos proyectos estratégicos emblemáticos ¿no? a una a una opi a una oficina de proyectos internos etcétera que cada uno está escas o están con 728 o 76 y ganan 2 mil soles ese es un problema que tenemos la modernización del estado por eso hemos querido trabajar con la ley servir para generar producir gerentes por eso es también que el MEF envía y paga pagamos como gobierno central a técnicos que van a los gobiernos regionales a trabajar con los gobiernos regionales pagados por el ministerio de economía y finanzas porque sabemos que necesitamos impulsar para que los proyectos impulsar la tecnocracia para que los proyectos salgan bien ¿cuánto tiempo perdemos nosotros en revisar proyectos en enviar las observaciones solucionar las observaciones etcétera son que se pierden en este tema de proyectos por eso cuando hablaba en la plaza hablaba de que para determinados proyectos hemos tenido que pasar una guerra burocrática para recibir entrada la primera piedra y de ahí viene la segunda tercera piedra el problema de gestión a nivel nacional es muy duro y por eso es que queremos impulsar la educación para tener cada día mejores cuadros técnicos que nos ayuden a resolver estos problemas el otro problema también es el banco de proyectos muchas veces no hay banco de proyectos porque todos queremos hacer en los cuatro años de gestión o en los cinco años de gestión lo que hay y no gastar tiempo en hacer un proyecto que uno no lo va a ejecutar sino lo está cocinando para el siguiente gobierno y por eso es que normalmente ese banco de proyectos está vacío entonces son problemas propios de la descentralización económica propios de la falta de descentralización de cuadros que puedan ayudar a impulsar proyectos desde abajo desde adentro ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros la eficiencia de los proyectos y eso genera expectativas y genera frustraciones cuando queremos un proyecto para tal sitio bueno pero no hay proyecto porque muchas veces las autoridades locales por un tema de presión de la gente que queremos acá también una si en el pueblo vecino tienen por ejemplo una universidad acá también la universidad porque va a tener esa universidad y por qué no nosotros y así pasan las cosas y uno tiene que lidiar pacíficamente tratando de que no llegara a la violencia en otros lugares se han peleado para ver dónde se ubicaba el hospital por ejemplo en Puno si era en Puno o era en Juliaca dónde se ubicaba medio año para que se pongan de acuerdo dónde iba el hospital porque si no los otros querían el otro hospital en lo que si no se pelean es un penal nadie quiere penales ponlo en el vecino pero acá no me pongas un penal pero universidades hospitales colegios etcétera es un tema increíble y lo otro que han señalado es cuando se empieza a hacer un proyecto que va a beneficiar a todos viene el tema de las ambiciones personales de la usura de querer quintuplicar decuplicar multiplicar exponencialmente el precio el costo de un terreno y esto nos ha pasado cada rato tenemos en Guajame creo en Ayacucho Iruro ¿no? proyectos de represamiento de aguas que los mismos agricultores los mismos campesinos una vez que ya ven que se está haciendo la obra que tanto reclamaban ahora para venderse el terreno lo quieren cantidades exorbitantes que el Estado no va a poder pagar jamás porque para que el Estado pague tiene que hacerse una tasación por el Ministerio de Vivienda con un peritaje y sobre eso se paga si no el proyecto se paraliza así ¿cuántos proyectos tenemos paralizados? entonces también es importante mirar toda la figura cuando decimos este proyecto se demora mucho porque al último momento se envía la plata cuando ya llegó la lluvia sí pues ya llegó la lluvia porque también se demora todo el mundo o porque confundimos un proyecto de inversión público con una actividad que tiene que hacerse porque no queremos presupuestar actividades y preferimos dar chamba al vecino a la vecina y llenamos muchas veces los gobiernos subnacionales con chamba muchas veces hasta pagamos favores políticos dando empleo y ahí se va la plata ¿por qué no verificamos en qué se ha gastado el canon minero en todas las regiones del Perú que tiene el canon en los últimos 10 años 20 años ¿cuánta plata ha tenido el Cusco por ejemplo por decir una región en canon minero o en canon gasífero ha tenido en los años que ha tenido el canon que son más o menos de 10 años o 12 años 10 mil millones de dólares de canon perdón de soles de canon ¿qué han hecho con esa plata? 6 mil millones de ese canon se lo ha llevado Quillabamba la convención ¿qué han hecho con esa plata? no es la pregunta que yo hago o echarate tiene tanta plata que no puede digerirla entonces yo creo que también en el tema de la descentralización económica el buen manejo de la plata todos tenemos que colaborar y transparentar y ser humildes ¿no? como en la misa ¿no? primero te golpeas ¿no? y tú mismo dices Dios perdóname de los pecados de pensamiento palabra acción obra obra u omisión yo diría ¿cuál es el más grave de todos esos pecados? te pregunto no sabes ni vas a la misa el de pensamiento compatriota el de pensamiento porque ahí nace todo muchas gracias muchas gracias señor presidente